Bueno, entonces continuamos con la conferencia de Ingeniería Inversa de Malware. Los dejo con Mauricio Pardo. Muchas gracias Alberto. ¿Se escucha bien? Aló, aló. ¿Se escucha bien? ¿Me pongo más? Aló, aló. Buenas noches. En cualquier momento que se escuche mal, pues me comentan. La charla que les vengo a dar es de Ingeniería Inversa de Malware. Esta es la agenda que vamos a tratar hoy. Una introducción. Estructura del formato P. Análisis de memoria. Ingeniería inversa. Del análisis de memoria que se va a hacer. Un demo y preguntas. Lo que vamos a hacer es tratar de reducir un poco la conferencia. Porque, pues, lo que explicó Alberto, para que demos paso a la siguiente conferencia. Si alcanzamos, vamos a dar todos los demos. La idea era que toda la conferencia prácticamente fuera en demo. Pero los demos que no se alcancen a ver, igual los subo a la página de Campus Party para que los puedan observar. Ok, entonces, mi nombre es Mauricio Pardo. Pertenezco al grupo de investigación de hacking Low Noise. Yo sé que ya de pronto han escuchado algunas charlas de Low Noise. Siempre en todas nuestras conferencias van a escuchar estas mismas dos diapositivas. ¿Qué es Low Noise? y ¿qué es lo que hacemos? La idea de Low Noise es un grupo de investigación de hacking creado en 1995. Hace rato venimos hackeando. Es multidisciplinario. No solo hay ingenieros. Pues, el objeto común es seguridad versus inseguridad. Es sin ánimo de lucro totalmente. Cualquier persona que quiera ingresar a desarrollar proyectos lo puede hacer. La idea de esto no es un grupo, o sea, no es un grupo de, no, venga, preguntemos a ver qué es que no puedo hacer esto. No, sino generar conocimiento total y compartir conocimiento. Esto siempre se ha hecho con recursos propios. Hemos dado conferencias en algunos sitios diferentes a Bogotá y pues siempre lo hemos hecho con recursos propios. Low Noise cuenta con unos laboratorios bien interesantes de hacking. donde hay, por ejemplo, laboratorios de RFID, o sea, dispositivos de RFID, de estos servidores, no sé, AIX, diferentes cosas. Incluso ahorita se compraron Keyloggers, lo del LN Intruder, una investigación interesante que se está haciendo. Todos esos dispositivos los tiene, pues digamos, Low Noise y está a disposición del grupo. No estamos afiliados a ninguna empresa, entidades, simplemente, pues es un grupo de amigos que les compartimos un objetivo en común, que es el hacking. El disclaimer en toda charla, todo lo que se habla y se muestra en esta charla es el resultado de investigaciones con fines educativos. Bueno, lo que pueden leer ahí, todo descubrimiento realizado ha sido y será usado de forma legal por Low Noise. Aquí lo que dice es que la audiencia debe asumir que todo lo que se exponga hoy es como falso hasta que ustedes mismos lo comprueben. Esto, ¿quién es Tim Pardo? Yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional, tengo una especialización en los Andes, tengo certificación en el SISPE y TIL. Bueno, cuando no estoy en Low Noise, ¿qué hago de mi vida laboral? Soy consultor senior en el sector financiero de Airson Jones para Latinoamérica. O sea, básicamente, pues asesoro bancos en temas de seguridad, pruebas de intrusión en Centroamérica y la parte de Latinoamérica. He sido asistente a eventos como Black Hat, Defcon en Las Vegas. Por lo general, el Black Hat y el Defcon se hacen más o menos a finales de agosto. Ahorita el 20 de julio, el 21 empieza Defcon y continúa Black Hat. Es muy interesante ese evento si de pronto alguna persona va. A veces alquilamos un hotel y nos quedamos bastantes para que salga más barato, etc. ¿Cuáles son los temas de interés? Me gusta, me apasiona la ingeniería inversa. Eso es lo que hago en mi trabajo. Análisis de malware. Me gusta investigar sobre el RFID. Los que no de pronto sepan que es RFID, es como las tarjetas de acceso. Voy a ingresar, quiero saber si alguna persona, simplemente con acercarse, puede clonarme mi tarjeta y puede ingresar a todas las partes donde, todos los centros de cómputo, etc. Donde tengo yo acceso. Análisis de memoria. Es un tema muy de moda. Análisis de red, capturas de tráfico. Y me gustan mucho los temas de CTFs. Ustedes ya saben que en este momento se está realizando por parte de Nonroot, de Fernando Quintero. Un CTF que es bastante bueno. Los CTFs son juegos de hacking. Simplemente es como encontrar vulnerabilidades y reportar una bandera que se encuentra en el momento de que uno logra sobrepasar sistemas. Es bien interesante el tema de los CTFs. Los invito para que jueguen el que se está realizando en este momento. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del análisis de malware, por lo menos de esta charla, lo voy a enfocar un poco al sector financiero. Pero igual, estos malware que de pronto les voy a mostrar y los que se van a analizar, se podrían utilizar en cualquier otro entorno. No solamente financiero, sino militar, etc. Pero dado que yo trabajo en el sector financiero, pues me gusta. Y pues que a cualquiera, yo creo que la mayoría de las personas que estamos acá tenemos por lo menos una cuenta bancaria. Y nos preocupa el tema de, hombre, estoy seguro, no estoy seguro, me podrían robar, no me podrían robar. Y vamos a ver, ojalá de pronto no salgan de aquí a cancelar sus cuentas, esa no es la idea. Pero entonces, la idea es mostrarles cómo finalmente cuando el banco les muestra esta propaganda, o no el banco, los bancos les dicen, y a nivel mundial, miren, para estar seguros de que ustedes están ingresando a la página, que no los van a robar, que no sé qué, miren que diga HTTPS, que haya un candadito, alguna otra recomendación que ustedes se acuerden, que ustedes mismos digiten la página, que no den click en no sé qué, ¿cierto? Que tengan el antivirus actualizado, que el Windows esté actualizado, que otra cosa se pueden... ¿Sí? ¿Alguna otra? Vamos a ver que, aún así, esto podemos saltar, o hay virus, vamos a ver un virus real que ocurrió en alguna entidad financiera, pues está editado para no mostrar los datos, pero finalmente vamos a ver cómo operaba ese virus, y ustedes determinarán si finalmente caerían o no caerían en un tipo de ataque de estos. Cuando se hace una investigación de malware a un banco, básicamente le interesa saber que me están extrayendo información, como qué, como saldos, información de clientes, cédula, dirección, teléfono, por qué no me interesa, por ejemplo, no, que es que me extrajeron un extracto, un extracto de un cliente, no es tan impactante como que extraigan la base de datos de tarjetas de créditos, o en fin, ustedes han escuchado que eso es lo que más noticia genera, no que se metieron a tal banco y sacaron la base de datos que robaron no sé cuántas millones de tarjetas, eso es lo que básicamente en este momento le impacta a un banco, por temas de regulación es posible que si se pierde un extracto, no sé qué, que haya una multa, pero es más impactante en el momento de que hay un robo, hay un robo de este tipo de información. Entonces el objetivo es analizar software que extrae información sin consentimiento del propietario para fraude financiero, o sea, no importa para qué lo haga, pero el objetivo del software que se analiza es software que extrae información sin conocimiento del propietario. Esto, como les comentaba, es muy importante la siguiente información, pero no es de la conferencia porque las reclamaciones más frecuentes son las de robos financieros. Si tomamos de Wikipedia esta definición, ¿qué es un malware? ¿Por qué quiero dejar como claro qué es un malware? Porque ahorita nos vamos a dar cuenta que los virus que vamos a analizar no se comportan prácticamente como malware y ningún antivirus, pues dado que no tienen comportamiento de malware, los detectan. Ninguno es 0 de 47, alguno ha hecho escaneos en las bases de datos de virus total, en la página de virus total, que básicamente esa página lo que hace es que le pasa 40 antivirus y le dice de esos 40 lo detectaron tantos. Aquí, como el índice es 0 de 40, nadie lo detecta, por la misma forma como se comporta. Entonces, esto quería como que tuviéramos bien qué es un malware, también llamado badware, no sé qué. Esa es como la definición que tenemos, pero incluso ni siquiera con la experiencia que tengo yo ni siquiera podría determinar este es un malware o este no. ¿Por qué? ¿Cómo qué ejemplo les puedo dar? Si hay un juego que quiere mejorar la experiencia del usuario y extrae la tarjeta gráfica, no sé qué tan, ¿eso lo consideramos como malware? Uno dice, no porque no me afecta, pero si hay otro virus, otro software que extrae el nombre, ¿eso es malware? O sea, a mí me parece que esa definición de malware, de virus, está un poco como muy endemble y no podríamos determinar muy bien que incluso los mismos antivirus no saben qué es malware ni qué no. La ley de delitos informáticos, bueno, partiendo de que no sabemos qué es malware, de que no podemos determinar si un software es malware o no, me parece que este artículo de software malicioso en la ley de delitos informáticos, esto tiene como un pequeño vacío porque dice, incluso habla de software malicioso. ¿Qué consideramos? Si hay una persona que está, no sé, extrayendo información, por ejemplo, ustedes conocen el BNC, ¿cierto? El de administración de remota. Si yo se lo instalo a una persona y con eso hago un fraude y detectan que había instalado el BNC, ¿qué decimos? ¿Que el BNC es un malware? O sea, que, bueno, en el siguiente artículo dice, ah, no, aquí mismo, quien produzca, trafica, adquiera, distribuya, o sea, que si yo tengo el BNC me van a encerrar porque, porque, pues, eso me sirve para cometer fraudes, ¿sí? O sea, la definición no está como muy clara. O sea, yo lo veo como la gasolina sirve para hacer cocaína, ¿cierto? Y la gasolina mueve los carros. Entonces, como que, ¿en qué momento la gasolina se vuelve un ilícito tenerla? O si no, pues, todos los que estamos utilizando gasolina seríamos como culpables de traficar elementos ilegales. Más o menos ese es como el punto en que cae lo del malware. Los tipos de análisis. Entonces, ya entramos en materia de cómo se hace el análisis de malware. El análisis de malware se divide en dos. Dinámico y estático. En dinámico, básicamente, ¿qué es? Yo monto una máquina virtual y pongo a correr el malware y miro si él se conecta a un servidor central. Lo que, por lo general, se escucha siempre es que cuando un virus lo infecta a uno, él se conecta como con su bot master o con su servidor central y reporta, ¡hey, me acabé de conectar! ¿Qué pasa? Lo vamos a ver ahorita. ¿Cuándo no hace eso? Por lo general, los virus lo que hacen es también, llego yo y me ejecuto y guardo persistencia. O sea, lo que hago es que quiero que la próxima vez que el usuario inicie el sistema, él vuelva a arrancar. Pero, ¿qué pasa si ese comportamiento no se da? Y, básicamente, es un objetivo al que se le va a hacer un fraude y el delincuente ya sabe, esa persona hace las transferencias el 27 de cada mes y ese día lo infecta y solamente ese día lo ejecuta. Entonces, ya no va a estar copiándose en el sistema de arranque para guardar persistencia, ¿sí? Que cuando inicie el computador él vuelva a correr, si no se ejecutó una vez y murió, cumplió su objetivo y murió. Ese tipo de virus son bien difíciles de encontrar. Entonces, estamos hablando del sistema dinámico de análisis. Entonces, se hace, básicamente, correr el virus y mirar qué comportamientos tiene. Mirar la memoria, qué abre, qué archivos abre. Para eso, pues hay bastantes herramientas que me permiten analizar si se copia en el registro, si modifica llaves, si modifica algún archivo, si crea archivos, si se inyecta como una DLL, en fin. Y el análisis estático, que a mi forma de ver, es el más importante, pero en la mayoría de las veces es el más difícil, porque los virus vienen cifrados. Entonces, cuando uno va a hacer un análisis estático, lo que se encuentra es con un archivo, por ejemplo, PGP, que la clave no la tiene nadie, ¿sí? O bueno, la tiene adentro y viene ofuscado, viene con diferentes técnicas de anti-análisis de malware y es muy difícil a veces hacer análisis de estos virus, pero vamos a ver ahorita que hay una forma de mezclar estas dos técnicas, de análisis estático y análisis dinámico, y es, pongamos a ejecutar el virus, entonces sería un análisis dinámico, pero cuando él ya esté en memoria, como el procesador no va a entender esta parte cifrada, él tiene que descifrarse, bajémoslo, convirtámoslo otra vez al ejecutable, y en ese momento empezamos a hacer el análisis estático. Entonces, ya pasamos a la primera, como obstáculo que tenemos que hacer en el análisis de malware, y es los cifrados que ni siquiera los antivirus lo reconocen. Hagan ustedes esta prueba, cojan un virus, el que ustedes quieran, o por ejemplo el NETCAT, el NETCAT lo reconocen la mayoría de los antivirus como virus, mándelo a un archivo .zip, póngale clave, no lo va a reconocer. Ese es el mismo comportamiento que tienen los virus, ellos se cifran, y en el momento de ejecutarse se descifran y corren en memoria. Los antivirus no verifican nada en memoria, porque es muy costoso a nivel de procesamiento, estar verificando toda la memoria, entonces ese es un problema grande que tienen los antivirus. Entonces, ¿qué hace un antivirus? La heurística, entonces revisa comportamientos, que si se copia el registro, que si se duplica, que si modifica, pero vamos a ver qué pasa si no hace nada de esto. ¿Listo? Cuando hay un fraude financiero, básicamente una entidad financiera nos va a preguntar, hombre, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó con un fraude? Entonces, eso no. ¿Qué más nos gustaría saber? ¿Quién fue? O sea, ¿para dónde se fue la plata? ¿A dónde se fue el dinero? ¿Qué tan sofisticado es? O sea, si es un ataque solamente a un cliente, o verdaderamente nos están atacando y tenemos que, como dicen, cierre el chuzo y recoja. Esto, ¿qué tan sofisticado es? ¿Puedo hacer algo en el sitio web del banco para que se desorbite el troyano de mis clientes? Entonces, ¿alguna vez en una entidad financiera? No, 30 clientes tuvieron un malware, el mismo malware. Entonces, me dijeron, ¿hay alguna forma de que yo modifique mi sitio web y se desactive en todos los clientes el virus? Queda uno como que, uy, pero ¿qué carta al niño de los pidieron Navidad? Pero vamos a ver que, pues, haciendo un análisis más profundo, se pudo ver que modificando el sitio web del banco, haciendo una modificación muy pequeñita, los clientes pudieron, o sea, el virus quedó fuera de funcionamiento. Ok, para entender cómo funcionan los virus y cómo hace para cifrarse y en el momento de ejecutarse, descifrarse, tenemos que entender algo que se llama la estructura PE. La estructura PE quiere decir la estructura de los archivos ejecutables que son portables ejecutables. Antiguamente, cuando existía DOS, el archivo ejecutable contenía las DLLs, contenía toda la información, ¿cierto? Cuando los ejecutables y los programas crecieron, esto ya no se podía tener todo en un mismo ejecutable. Imagínense ustedes corriendo FIFA 2000 o no sé, algún juego, en un único ejecutable. Y que cuando ustedes le dan doble clic, lo cargan a memoria. O sea, ¿qué computador correría eso? Esos juegos son como el Warcraft, Warcraft creo que son 10 gigas. Entonces, un ejecutable de 10 gigas que cuando ustedes lo abren tienen que cargar 10 gigas en memoria. ¿A qué horas cargan todo eso? Entonces, para solucionar ese tipo de problemas se creó algo que se llama la estructura de los archivos portables ejecutables. Esta estructura funciona idénticamente para los ejecutables como para las DLLs. Básicamente, ¿qué dice una estructura de un portable ejecutable? ¿O cómo es la estructura? La estructura es, se tiene un encabezado que me dice, este es un archivo ejecutable y así como los JPG, los WAV, todos tienen un identificador que son como los tres primeros o cuatro primeros bytes del archivo. Y eso me dice, le dice a Windows, este aplicativo, este archivo, es un JPG, este archivo es un MP3 o este archivo es un ejecutable. Entonces, lo primero que se tiene en un archivo ejecutable es el famoso MZ. Todo archivo que comience con el carácter MZ, Windows lo va a reconocer como si fuera un ejecutable. En el preview, él lo va a tomar como un ejecutable. Si ustedes le ponen, digamos eso, él lo reconoce como ejecutable. Después de ese MZ, lo que viene es el famoso, este programa no puede cargar en DOS. Si han visto que cuando ustedes cargaban un programa que era para Win32, en DOS salía ese mensajito, this program cannot run in Win32. Eso se llama el stoop de DOS. Eso es lo que continúa. Entonces, eso hace parte de la cabecera. Después de ese programita, que es básicamente un print, este programa no puede ser ejecutado en modo Windows, MZ sigue la dirección de... Venga, lo vemos acá. Aquí lo que les estoy explicando es esta parte del header. ¿Si se alcanza a ver algo? Bueno, no se alcanza a ver mucho, pero aquí lo que estamos viendo es la parte del header y el dato que continuaba, básicamente es la dirección donde comienzan las secciones. ¿Qué son las secciones? Un archivo ejecutable tiene, por lo general, tres secciones, donde se cargan las variables que se declaran. Por ejemplo, entero a char, no sé qué decir. Esa se llama la sección, creo que es data. ¿Si? Data, si. Luego sigue la de imports. Ustedes se acuerdan que cuando uno inicia un programa, dice include, no sé qué tan cierto, llama una librerías. Entonces, ¿qué pasa? Esto, esa sección de librerías, como es portable, ejecutable, independiente de la versión de Windows, yo voy y llamo, cargo las direcciones de esas librerías en el programa. O sea, yo le digo al programa, esta aplicación va a utilizar estas DLLs. Entonces, esas DLLs que va a utilizar se guardan en la sección imports. Y luego está la sección code. ¿Si? Está acá, que básicamente ya es el main del aplicativo. Entonces, ya aquí empiezo a codificar. Haga esto, haga lo otro. Entonces, ¿qué tenemos? Las variables que he definido de toda la aplicación. Los imports, que son los include, las librerías que voy a utilizar y los codes. ¿Qué es básicamente lo que hace? ¿Por qué es tan importante que aprendamos cómo funciona un portable ejecutable o cómo es que funciona, cómo se carga un ejecutable en Windows? Porque el malware lo que hace es agregar una nueva sección. Uno en un ejecutable puede tener cuantas secciones quiera. Entonces, lo que hace es que al final del archivo le agrega, digamos que el código cifrado o puede subir una imagen con esta canografía y el programa va a operar normalmente. Entonces, lo que normalmente se hace es que cuando yo llego y cuando el programa iba a llamar a una DLL, en algún momento él llega y llama una función que está contenida en el DLL. Por ejemplo, ustedes están jugando FIFA y en algún momento no se hicieron un tiro de esquina. En ese momento, el programa llegó y cargó una librería que se llama Tiro de esquina. Entonces, ¿qué hace ese virus? Lo que hace es que modifica esta tabla de imports y le dice, venga, la librería no se llama Tiro de esquina, sino se llama virus.h, que soy yo, lo ejecuto y luego haga su tiro de esquina, luego lo redirecciono allá. Eso es lo que se llama un gancho o un hook. Entonces, esa es como la forma de que los virus en este momento están siendo FUD, que se llama fully undetectable, o sea, totalmente indetectables. Entonces, bueno, la estructura del archivo P es esta, cuando está en disco, cuando está cifrada, es esta, cuando está en memoria. Entonces, lo que podemos ver es que tiene las mismas secciones, pero ya tiene los espacios asignados que nosotros le habíamos dicho al sistema operativo, al programa, que se iban a utilizar. Entonces, si yo acá, cuando el programa estaba sin ejecutar, le dije, necesito tantas variables, necesito tanta memoria para que se ejecute, ya meten tales librerías, acá cuando ya está en memoria, entonces lo que hace es separar los espacios, pero el programa está igualito. Entonces, ¿por qué les muestro esto de que está en disco y está en memoria? Porque cuando está en memoria, el ejecutable yo no puedo ir y cogerlo de una y decir, cópienme de la sección tal a la sección tal y bájemelo a un archivo y ahí obtengo el ejecutable. No, aquí podemos ver que tenemos unos espacios. La facilidad es que en este momento que está en memoria, el ejecutable ya no está cifrado. Cuando está disco, está cifrado y acá no. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a reconstruir todas las secciones del archivo, de la sección de código, de la sección de librerías que está llamando, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros bajamos a un ejecutable y ahí empieza nuestro proceso de ingeniería inversa. Esto, bueno, aquí digamos que la cabecera se divide en estas secciones que dice cabecera de OS. Si se acuerdan que les había dicho que el programita este que dice no puede ser cargado, luego la dirección de las secciones, etcétera, etcétera. Y las secciones se dividen en códigos, imports, data. Y bueno, en fin, este gráfico que tienen acá me da muy detalladamente, pues ahí no se ve muy bien, pero igual en la presentación que pueden bajar de la página van a ver exactamente y si ustedes cogen un archivo ejecutable y lo pasan en un editor hexadecimal van a poder ver, van a poder saber qué quieren decir esos códigos que están ahí. Esto, voy a tratar de omitir este ejemplo si esta demostración, si al final alcanzamos la vamos a retomar, ¿vale? Ok, el por qué se hace el análisis en memoria y por qué no lo hacemos en disco, entonces ya entendimos que los archivos ejecutables los están metiendo dentro de un zip, digámoslo así, con contraseña y nadie los está poniendo esto abrir. ¿Cómo hago yo un DOM de la memoria? Este sí es bien fácil. Llego yo y tengo acá todos mis procesos. Esta herramienta se llama Process Explorer de la suite SysInternal es de Microsoft, es gratuita y yo por ejemplo puedo decirle abrir un bloc de notas. Voy a abrir un bloc de notas. Esto, aquí copio cualquier cosa. Aún así que no lo he guardado, yo le puedo decir esto, vamos a ver si se deja porque es muy grande ese tipo de memoria que se crea. A ver, bueno, hay varios archivos bloc de notas, cojamos cualquiera, le digo propiedades y aquí lo que estoy viendo es el proceso en la memoria. Entonces aquí lo que me dice es, vea, estos son los strings que tiene la aplicación, estos son los llamados a las librerías que hace, a las funciones, etcétera, etcétera. En algún momento, o sea, todo lo que ustedes ven acá, ah bueno, acá tengo otro, todo lo que ustedes ven acá está en memoria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto que dice aquí, format, view, todo lo que está acá está en memoria, entonces a través de un DOM de la memoria que básicamente es decirle acá, clic derecho, crear DOM, un DOM full, lo creo y todo lo que ustedes, lo que están viendo se pasa a disco, ¿sí? De ahí es lo que se hace el proceso de reconstruir del ejecutable y hacer el análisis del ejecutable como tal, pero el primer paso es bajar ese proceso que tenemos ahí a memoria. Imagínense ustedes que su computador tiene, no sé, alguna vulnerabilidad, entraron a una página que es fraudulenta, algún, no sé, algún link de una página que explota alguna vulnerabilidad y lo que hace es que le descarga a la memoria un virus, pero a la memoria, no al disco duro, ¿sí? Y se pega, se hace un attach a algún proceso, por ejemplo, al explorador. Esto, ese programa nunca ha estado en disco, ¿sí? Si ustedes apagan el computador, ese programa a lo mejor se pierde y nunca más vuelven a saber de él. En ese caso, si uno quisiera hacerle un análisis de ese virus, qué está haciendo, para dónde va, no sé qué, uno no le puede decir a un cliente, venga, apague ese computador y vamos a hacerle un forense, porque en ese momento se perdió toda la evidencia y ya el forense que nosotros normalmente conocemos, aquí ya no va a entrar a funcionar. Esto, vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, básicamente, ese DOM de la memoria lo vieron que es súper sencillo. La ingeniería inversa, ¿cómo se hace eso? Después de que yo bajo eso, le hago un análisis con qué herramientas. Acá tengo estas herramientas como, esta es como la herramienta que más se utiliza para hacer análisis de malware. Acá tengo un ejemplo que se llama CrackMe. La idea de este ejemplo, ¿cuál era? Simplemente, esto es un reto que ponen en las páginas. Ustedes han visto que descargan un software y les piden un serial, nombre, usuario y contraseña, cómprelo, ¿cierto? Entonces, el juego lo que hace, el reto lo que hace es, bueno, deme un usuario y una contraseña y si está bien, entonces su programa quedó licenciado, si está mal su programa no quedó licenciado. ¿Cómo haríamos para saltarnos ese proceso? ¿Qué tiene que ver esto con lo del análisis de malware? Es el mismo análisis que se hace, tanto para hacer un crack, para hacer un salto de esto, como para hacer un análisis de virus. Pero, pues digamos, si empiezo a mostrarles el análisis de memoria sobre un virus, van a quedar un poquito más confundidos, entonces, por eso quería mostrarles este ejemplo del crack. Cuando yo llego y abro el crack, yo llego y le digo acá, muéstrame todas las cadenas que tiene el aplicativo. Entonces, acá yo puedo mirar si en algún momento se está haciendo un llamado a la función, ok, está bien su serial, o no, está mal su serial. Lo que hago es modificar el condicional y ya habré pasado este tipo, míralo, acá está. Sí, entonces acá me muestra. ¿Sí se alcanza a ver? No. ¿No? Vamos a ver si de pronto así. ¿Sí ven? El análisis de malware por lo general se hace en ensamblador, pero básicamente aquí con esto ya habremos pasado la opción de que su software es ilegal o bueno, no tenía serial, ahora sí ya tiene serial, pero bueno, es simplemente poner un condicional y el análisis se hace así, en ensamblador total. ¿Listo? Entonces, pasamos al ejemplo de ingeniería inversa. ¿Qué malware está de moda? Esto, ¿ustedes han escuchado alguien que no haya escuchado hablar de SpyEye o de Zeus que no lo haya escuchado? ¿No saben qué es eso? Bueno, este software lo que hace es básicamente se inserta en su computador por algún video que les envían, por algún link, por alguna vulnerabilidad y lo que hace es que cuando ustedes ingresan a la página de su banco, él verifica, ¿cómo verifica? ¿Ustedes han tratado con los plugins de Firefox, de Mozilla, todo eso, él se pega como si fuera un plugin, pero él no muestra nada, entonces es una DLL que se agrega al navegador y está verificando siempre el código de las páginas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? cuando se agrega esa DLL o ese plugin al navegador, el proceso ¿cómo se llama? Se llama navegador, se llama Internet Explorer, entonces el antivirus no lo detecta. Esto, y lo que pasa es que él está verificando el código de todas las páginas que ustedes abren, hasta algún patrón que él tiene ya predeterminado, ya tiene preconfigurado y lo que hace es que cuando él detecta, por ejemplo, acá estamos haciendo como una página, simulación de una página de un banco, que llega y le dice, banco super seguro, bienvenido patrón, saldo, tanto, entonces cuando él detecta ese bienvenido y detecta su página que dice www.mibanco.com slash login. Login no, sino welcome.php o punto lo que sea, esto, él lo que hace es inyectar código HTML y llega y le dice, ahora ingrese de nuevo su usuario, pero eso es como si la página les estuviera pidiendo eso. Entonces, en este caso, él no se está reportando a ninguna central, si no está abriendo un socket, a ningún IRC, no está enviando códigos de que, ya me conecté, sino es ustedes mismos, la página de su banco está solicitando enviar información a un sitio fraudulento, entonces el antivirus dice, ah sí, yo confío en eso y él va a permitir este tipo de comportamientos. Eso es lo que hace el CEUS y el SPAI. ¿Cuál es la diferencia con el virus que les voy a mostrar así rápidamente? Que estos virus son un poquito más sofisticados y por ejemplo, en el momento de que toman las credenciales de ustedes, esto hace por ejemplo una compra automáticamente, entonces, es una compra válida y ustedes aquí le van a reclamar, o sea, no necesariamente le transfirieron la plata a alguien, sino ustedes compraron 50 canciones que vende un atacante en una tienda y pues ahí sí como dicen hay que arrogarle o pedirle a la pila del mono. cuando yo, cuando este tipo de virus lo que hace que me pide el nombre de usuario y la contraseña, aquí estamos viendo que me puede pedir el token, entonces yo digo no, pero es que mi banco es súper seguro porque a mí me da token, ¿cierto? entonces aquí con esto podemos ver de que si no nos damos cuenta de que esto está pasando me pueden estar robando y aún así con el token y todo y esto lastimosamente pasa. Aquí en este slide les estoy mostrando básicamente lo que les estaba comentando que cuando yo el virus detecta ah, bueno ahí dice banco súper seguro de Lash ingreso exitoso y lo que él hace es acá abajo ingresar eso él está detectando que él está buscando siempre que cuando ingrese a una página de un banco X por ejemplo Wells Fargo creo que sí es un banco y entonces ingrésele este tipo de este tipo de código HTML en su página y eso lo que está haciendo es redireccionando la información que ustedes digiten ahí a otro sitio listo este es el el virus que les voy a mostrar entonces este es otro tipo de virus que este sí es bien nuevo de pronto no lo han escuchado este lo detecté hace como unos tres meses en una respuesta a incidentes de una entidad financiera que fui a hacer el análisis y me encontré con esto que aún que es bien interesante hay una característica de los aplicativos de pronto ustedes la conocen que básicamente es que un aplicativo se crea y puede tener varios hijos o child o las subventanas que se crean ustedes cada cuadrito o cada componente que está dentro de una ventana es un hijo de ese aplicativo entonces ¿qué pasa? en Windows por lo general Windows lo tiene activado todos ustedes lo deben de tener activado a no ser que haya modificado un parámetro que dice debug en el registro igual cero que está por allá bien escondido que lo que hace es que todos los sistemas Windows están en modo de debug debug que es como en modo de desarrollo entonces ¿qué me permite a eso? que si yo tengo un aplicativo yo tengo mi programa y abrí otro programa y yo le puedo pasar un botoncito al otro programa ¿cómo lo hago? yo llego y le digo hey venga esto digámoslo así mi papá no es Windows no es el sistema operativo mi papá es usted y él llega y dice ah listo yo soy su papá entonces coja este botón que yo tengo o esta cajita de texto o esta cualquier recurso que yo tengo en mi ventana y póngalo en la posición XY de su ventana ¿cierto? entonces uno dice bueno pero eso ¿qué tiene que ver? nada ¿cierto? ¿qué pasa si yo llego y le digo vean yo tengo un componente que se llama navegador que es este que tenemos acá ¿cierto? o sea este componente es como es un navegadorcito pequeñito en Visual Basic se llama un web browser es un componente un OCX que yo lo arrastro así como arrastro un botoncito y llego yo y le digo ponga la página XXX ¿cierto? listo entonces al poder hacer esta sesión de botones lo que yo le digo es ahora péguelo en su página en la parte XY 00 no sé qué ¿si? se lo digo a un browser ahorita lo vamos a ver que es real bienvenido a su banco pero en versión hackeada ¿listo? entonces tengo un componente de una ventana y se lo paso a la otra ventana que es su navegador y esto está redireccionando a su página entonces vamos a ver las recomendaciones del banco ¿usted tiene su software actualizado? si ¿entró a la página de su banco? si ¿tiene HTTPS? si candadito token todo entonces ¿cómo hacemos? listo vamos a ver el demo esto fue reportado porque ningún antivirus lo detectaba lo reportamos en la firma de Ners & Jones pues a los antivirus como Microsoft el ¿qué? el el Protection Center de Malware de Microsoft para que lo detectaran los antivirus a nos tocó coger antivirus por antivirus y decirle venga este es un virus y ellos ahí nos respondían mira gracias ahora el virus el virus se lo van a reconocer las firmas de antivirus como bancos.ahd ese es digamos uno de los reportes que nosotros hacemos cada vez que detectamos un virus y que los antivirus no lo detectan pues los enviamos a los antivirus para que ellos los empiecen esto fue bueno el 5.17 la respuesta ok vamos a ver el ejemplo de esto así rápidamente entonces aquí lo que lo que se hizo fue crear una página que se llama banco ultra seguro si index cuando yo llego e ingreso a mi página y mi computador no está infectado lo que debería decir es bienvenido a su banco ultra seguro no sé qué y no pasa nada si el virus que básicamente que era lo que hacía lo que hacía era coger se carga memoria y empieza a verificar los nombres de las ventanas entonces cómo se llama esta ventana blog de notas cómo se llama esta ventana win word cómo se llama esta ventana etcétera 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 y los revisa todos los nombres de sus ventanas eso qué comportamiento de malware tiene ninguno cierto qué hace tiene una una variable o una un string que lo que hace es venga cuando diga portal del banco punto com portal del banco tal guión internet explorer o guión mozilla firefox o guión google chrome coja este componente que es mío y póngaselo al usuario ahí de una después de eso ya simplemente envía la información eso es lo que vamos a hacer entonces en este momento cuando yo ingreso a la página del banco tengo esta información este virus pues lo modifique para que solamente va a funcionar en google chrome cuando yo ingrese a esta página de mi bancoseguro punto com slash index en en que en firefox no pase nada pero cuando yo ingrese a a esta misma página en google chrome pues tenga el comportamiento que habíamos descrito entonces en este momento lo que voy a hacer es correrlo este es el virus original que se encontró en las máquinas este no lo vamos a ver porque está la información de todos de las entidades financieras y esto pero este ya se ha modificado y está digamos ya editado entonces aquí podemos ver en los procesos que hay un nuevo virus se me cerró la ventana de procesos si espera la bueno carguémosla aquí acá está process explorer lo que vamos a ver que es que el virus en este momento está cargado míralo por acá si lo alcanzamos a ver virus.exe está cargado ¿listo? cuando yo entro a la página de mi banco solamente en google chrome vamos a ingresar vamos a ingresar a esta misma ojalá nos funcione que por lo general nunca funciona los demos en vivo entonces vamos a ingresar acá si nosotros estamos abriendo esta misma página en otro navegador pues igual nos debería salir exactamente lo mismo ¿cierto? lo vamos a ver espera que de pronto era por lo que ya tenía el el que el chrome el chrome abierto ah no no está abierto esperemos un momento bueno hagamos más bien algo más interesante y es cerremos el virus y tratemos de cargar la página ¿cierto? que no nos en este momento ingresamos el virus estaba abajo y entramos al banco ultraseguro.com ahora lo que hacemos es correr el virus entramos al banco ultraseguro y ¿qué pasó? él lo que hizo fue verificar los nombres bueno siempre tiene que fallar algo en una demostración él lo que hizo ¿qué fue? verificar los nombres de las ventanas y luego pasar un componente a otra ventana ¿qué comportamiento? o si ustedes fueran los desarrolladores de antivirus verían a diálogo malo o ¿cómo hacen para generalizar eso? o sea un aplicativo ya no podría ver los nombres de las otras ventanas o lo que se haría lo que corregiría esto sería que los windows no estuvieran en modo de bug en modo depuración sino en modo esto ya ¿cómo se dice? ya en producción que básicamente es quitar eso pero si ustedes se encuentran con eso ahí les van a pedir su token sus claves no sé qué etcétera etcétera y los antivirus no lo van a detectar esto me pasé bastante Giovanni ¿está por ahí Giovanni? si no está por ahí a la una a las dos y a las tres seguimos ¿sí? ¿ya está listo? listo esto bueno me preguntaban la otra vez en una conferencia bueno ¿y qué hacemos con el con el CEUS el que inyecta tráfico? yo como me doy cuenta si estoy en la página real de mi banco porque yo estoy viendo los saldos estoy viendo todo y no no tengo ni idea si estoy en mi banco o no porque pues estoy me están inyectando código pues básicamente es eso verificar pues es una verificación que solamente la haría una persona que sepa pero es básicamente ver código fuente y mirar alguna referencia a un sitio web que que no es la del banco ¿sí? por lo general los bancos hacen referencias relativas ¿qué es? que yo llego y llamo la acción del de un formulario ¿cierto? ¿cómo lo llamo? slash php algún nombre punto php pero si vemos que dice la acción dice http sex punto com slash banco no sé pero esto ya no es de este banco ¿sí? mirar eso que nos estén reeleccionando esto los formularios los formularios y pues nada un word shark para saber si me están sacando información o sea si es no es para decirle a la abuela venga abuela dele clic derecho no sé qué porque seguro pero si de pronto una forma de esto de de revisar nosotros si estoy entrando a una página o no segura es eso ¿sí? lo que les digo aún así teniendo el candadito teniendo todo esto podemos tener este tipo de que de percances si alguno tiene alguna pregunta así como rápida la resolvemos la pregunta es ¿cómo le quito el modo de book a windows y dejarlo en modo operación esto en modo producción yo les publico el link es una llave del registro muy pequeña les quedé viendo bastantes demostraciones y eso esta es mi información personal si de pronto tienen alguna duda me pueden contactar por ahí en la única que no pude coger team pardo fue en la del edbox pero pero por lo general a todo le pongo team pardo ¿alguna otra duda así rápido? señor fuerte 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 aquí sobrepasaría el firewall no esto no si ahí se pasa el puerto porque es una solicitud lo que se puede hacer en el lado del cliente ¿qué recomendación se le da a un cliente? pues aunque no es muy 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 católica que digamos es venga coja un equipo solito que no tenga ni explorer ni nada que no tenga solamente el antivirus y el explorador y activele el firewall para que únicamente me deje conectarme con mi banco del resto no deje ni entrar ni salir conexiones de pronto en ese caso el firewall si nos serviría ¿cierto? por si de pronto el virus está tratando de enviar información esto ¿seguimos? bueno esto la próxima conferencia es con Giovanni así que tú mismo te presentas que bueno buenas noches siga primero que todo les pedimos disculpas por nuestra charla que era ahí al lado del taller ayer